Mis queridos amigos de Welty Realty, les traigo excelentísimas noticias. Y es que el Departamento de Vivienda y de Desarrollo Urbano, HOT, acaba de reducir el porcentaje que se paga para el seguro al préstamo, el MIP. Recientemente emitieron una carta, que es una carta hipotecaria, en donde reducen el seguro al préstamo que tenemos actual de 0,85% anual a 0,55%. Es decir, vamos a tener una diferencia de 0,3% en reducción del seguro al préstamo. ¿Cómo se traduce esto en números? Supongamos que usted pide un préstamo FHA de 300,000 dólares. Cuando calculamos el seguro al préstamo anual que tendríamos en este momento, sería el 0,85%. Si hacemos la matemática de eso, nos va a dar que usted paga anualmente en seguro al préstamo 2,550 dólares. Ahora, con la reducción que va a estar en vigencia para los préstamos FHA aprobados a partir del 20 de marzo, el seguro al préstamo que usted va a pagar va a ser de 0,55% anual. Nuevamente, si usted pide un préstamo por 300,000 dólares, un préstamo FHA, el pago anual que usted tendría del seguro al préstamo serían 1,650 dólares. Si a 2,550 dólares que estaremos pagando actualmente le quitamos los 1,650 dólares que se comienzan a pagar a partir del 20 de marzo, usted estaría ahorrando 900 dólares anuales. Usted tiene más capacidad de pago, tiene más dinero para hacer realidad el sueño americano. Mensualmente, su ahorro serían de 75 dólares en el pago mensual. Es un ahorro sustancial que le permite a usted encaminarse para que pueda comprar su casa este año. Si usted quiere más información, si usted quiere exactamente saber cómo funciona esto o tiene cualquier pregunta hipotecaria, nos puede llamar a Welty Realty al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede y nosotros estamos aquí para ayudarle. Les recordamos que tenemos seminario de compradores este 11 de marzo donde vamos a estar explicando esta reducción que hay en el seguro hipotecario y todos los tópicos que hay actualmente en el mercado inmobiliario que están cambiando muy rápidamente. Si quiere registrar, nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede.